Muy buenas gente, espero que estén muy bien, estamos con un video de Free Fire Y pues, acaban de cambiar lo que es el nuevo, bueno lo que es la nueva incubadora Aquí tenemos lo que es pues la introducción del Fantasía de Loto Vamos a tratar de conseguir pues, lo que es una skin Y pues tenemos acá lo que es el Kabuki de Loto, la Emperatriz de Loto Estos pues se canjean con lo que son 7 piedras evolutivas y 3 tarjetas Tenemos lo que es el Kabuki dorado, la Emperatriz dorada que son con 5 piedras y 2 tarjetas Y pues vamos a tratar de buscar lo que es el Kabuki marfil Y bueno también está la Emperatriz marfil, pero si me quedaré con el Kabuki marfil Que solo son 3 piedras evolutivas y 1 tarjeta En lo personal pues no, no es tan de mi agrado lo que son estas skins Y pues he escuchado los comentarios de muchos jugadores y pues no les ha gustado mucho A mi en lo personal el que más me llama la atención es este, el Kabuki dorado Pero no sé, creo que si estuvieron mejor los de la incubadora pasada Que es que eran pues, bueno que son estos ¿no? Y que de hecho todavía no sé cuántos días más van a aparecer Pero por si alguno pues todavía no se ha decidido si canjearlo o no Y bueno, vamos a tratar de buscar lo que son, bueno lo que les estaba comentando el Kabuki marfil Y pues tenemos 83 tickets de incubadora No tengo absolutamente nada, ninguna piedra evolutiva ni ninguna tarjeta Así que voy a ir, a ver que me sale, voy a ir de 5 en 5 Anteriormente así he tirado lo que es este, por decirlo así Bueno, así he girado lo que es esta incubadora Y pues he tenido esa suerte Así que voy a gastar mis primeras 5 Ah bueno, tenemos aquí Tenemos 3, muy bien No, no me salió nada Ah demonios, solo, lo único bueno acá es este ¿Cómo se llama? Ese ticket ¿no? Ticket de diamante Así que vamos a ver Vamos a girar otro 5 Piedra, piedra, piedra No demonios ¿Es en serio? Bueno, aquí tenemos ya una piedra evolutiva Tenemos una piedra No está mal, me faltan 2 Y me faltaría, ¿cómo se llama? Una tarjeta más Ok, vamos a darle ok Tenemos nuestra primera piedra Vamos a girar otro 5 Nos quedan Wow, tenemos otra piedra Muy bien, vamos bien Y... Otro ticket Muy bien Bueno, tenemos otra piedra Ya van 2 piedras evolutivas Pero necesito la miserable tarjeta Y pues, bueno Vamos a darle ok Ahí tenemos todos los premios Que fue la primera Y tenemos ya otro ticket ¿No? Hay 3 posibilidades De que me pueda salir esa tarjeta Y no me ha salido Bueno, sí Creo que definitivamente Es bastante complicado que salga Vamos a girar otra Ya van 20 ¿No? Tenemos ahí Ok Solo me faltaría una piedra Ah, demonios Demonios, me falta una nomás Me falta una Y tenemos aquí Es el pergamino de loto Me voy a tener que gastar 25 tickets Ahí tenemos eso Me falta una más Una piedra evolutiva más Y ya con esto cerraría Ah... Bueno, ni modo Me quedan exactamente 63 Menos 5 Van a quedar 58 Muy bien Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Otro ticket No, no, no Puedo creerlo No, no Vamos, vamos Ahí está Muy bien Ya lo conseguimos Lo conseguimos Ya Tenemos ya Lo que son 3 piedras Evolutivas Aquí están Todos los premios Pues sería Al final me dieron Un ticket ¿Cómo se llama? Este del Del diamante Ajá Estas cosas Y tenemos oro Y pues ahí tenemos Ya los que son Las 3 piedras Evolutivas Y una tarjeta Todavía me quedan 58 Si bien es cierto Bueno, gasté 25 Y pues podría Optar A lo que es Este de acá Pero La verdad es que Me voy a quedar Con este Porque Bueno, no está tan mal La verdad Pero Tengo fe Tengo fe Que la próxima Incubadora Que exactamente Va a terminar En 33 días Pues Tengo fe Que van a tirar Pues Nuevas Nuevas skin Y van a ser Mucho mejores Así que De momento Me quedo con Esta El kabuki El kabuki Marfield Y pues Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo Eh, si Vamos a darle aquí Aceptar Y tenemos ya Lo que es nuestro Nuestra skin Vamos a darle Ok Y pues vamos a darle Abrir Y vamos a Vamos a darle Equipo rápido Y pues Ahí tenemos ya Lo que es Bueno, vamos a dar Aquí atrás Y aquí tenemos ya Nuestra skin Que Que Bueno, está Está bastante Aceptable Creo que aquí Es cuestión De gustos Definitivamente Y pues Bueno, yo en lo personal Sí, voy a esperar A que salgan Las otras Eh, las otras Seguyen en 33 días Que ya más o menos Serían quizás Como eso Del 15 de diciembre Más o menos Bueno, vamos a jugar Una partida En clasificatoria Vamos a darle Iniciar Y pues A ver Que nos puede Salir al final ¿No? Esas skins Cuando salgan Sí, van a estar Bastante interesantes La verdad que me gustan Todas las que salen Y pues Vamos a ver Creo Bueno, tengo Este ¿Cómo se llama? Una de estas cosas Para poderlas poner A ver si nos salen Unos diamantes Aquí Nos dieron 50 Nada más A ver un 50 50 de oro Vamos a ver Si ponen aquí Más de alguno Pusieron otro Pusieron otro Pusieron otro Pero creo que está Bastante lejos Ah, ya está Ya me llegó Me llegó Bueno Vamos a Voy a poner uno Voy a poner uno Voy a poner este extremo Aquí Aquí lo pongo Vamos a ver Vamos a poner aquí 50 Solo 50 de oro Nos está saliendo 5 segundos Y bueno Ya no Logramos Sustener más Y pues Vamos a ver Qué tal Si pues Logramos quedar En un Buen top Vamos a tirar Nuestro Mapa Del tesoro Bueno Vamos a ver Ahorita quedan 37 En En cabina Vamos a ver Ya casi Ya casi me tiro Ya casi me tiro Yo creo que Bueno Me voy a lancer ya Quedan 17 Vamos a ver De momento Aquí que no No se ve que Parezca Alguien En el radar Bueno Ahí vienen Unos dos atrás Vamos a ver Si no Aquí a este lado Vamos a ver Vamos a buscar Primero lo que es El tesoro A ver si sale Pues alguna Con una buena arma Y una mochila El tesoro Ya estamos Bastante bien Pues quedaría Aquí está Muy bien Vamos a obtenerlo Tenemos Ah no Agarré eso sin querer Bueno ya me lo voy a deshacer Voy a entrar Primero a una casa Vamos a entrar acá Vamos a agacharnos Vamos a tirar el arbusto Porque si Lo personal No No me agrada mucho Y creo que a muchos No No es del agrado Así que Vamos allá Ya están Ya se están matando Entre ellos Vamos a ver Bueno vamos aquí Este Vemos que no No hay No hay armanecito Quiero encontrar también Un botiquín Y un arma De corto alcance Si es posible Una M14 Vamos a ver Tenemos Me agarré la mochila La voy a hacer La voy a hacer Bueno Quedan 39 vivos Vamos a irnos Por este lado Vamos a entrar Tenemos ya una de Un arma de corto alcance Vamos a entrar aquí Muy bien Vamos a ver No hemos visto A nadie Vamos a entrar Vamos a ir Aquí arriba Vamos a ver Quiero ver Quiero ver Agarramos esto Vamos a agarrar aquí Esta pared Muy bien Muy bien Vamos a ir Vamos a ir De este lado No se ve No se ve nadie Van bajando todo Van bajando varios Ya quedan 30 En el taller ¿No? Si se va Va a ser bastante difícil Al final Ok Ehm No se ve No 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 Muy bien Vamos a ver Acá Vamos eso Bueno Aquí está Una fama Pero ya Ya ¿No cambiamos? No 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 Vamos a ver Vamos a ver Bueno Vamos a ir De este lado Quiero Cruzar lo más rápido posible Quedan 28 Si quedan 28 vivos Vamos aquí A comernos De este hongo Vamos a ver Bueno Ahí vemos Que ya se dan Están matando En lo personal Eh La skin Eh Está Si está bien Pero como les decía antes Creo que si Este Las otras Estuvieron mejores Y pues Esperarían Yo esperaría Y lo que muchos Están esperando Que la ¿Cómo se llama? Que en la próxima Incubadora Pues Estén mejores Las skins ¿No? Así que Lo recomendable Es guardar Sus tickets De incubadora Que les vayan saliendo Y pues Ahorita A 58 Que creo que me quedaron Pues Vamos a guardar Y vamos a tratar De recolectar Un poco más Para poder Obtener quizás El premio mayor Bueno Vamos a ver Vamos a irnos Por acá arriba No hemos visto A nadie Nadie tampoco Bien Vamos a ir De este Extremo No Vamos a ver Ya están disparando Vamos a ver Ahí me hice daño Yo soy Bueno Vamos a ver Acá Si lo vemos Tenemos una No se mira No se mira No sé si está Por acá Quiero ver Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a ver Ah se perdió Se me fue De la vista No sé si está Ahí mismo Vamos a ver Bueno Vamos a irnos De este lado Lo logré ver Pero Vamos a tratar Vamos a ver Tengo que tener Bastante cuidado Acá Bueno No se mira Nadie Vamos a ver No tengo Mucha pala Por aquí Oigo alguien Acá Sí señor Ahí está Por aquí Vamos a ver Vamos a ir De este lado Están allí Pero No los logro Captar Vamos a ir De aquí Quedan Ya quedan Quedan pocos Quedan pocos Es que no se mira No se mira Bueno Vamos a ir De este extremo A ver si encontramos Algo por acá Vamos a ver Estamos en zona Bueno No los logré ver Bueno Vamos a ir De este extremo Vamos a tratar De rodearlo Aquí vemos Un poco más Muy bien Vamos a ver Quedan Diecisiete vivos Bueno Dieciséis Amigos Diecisiete Vamos a ver Aquí tenemos Vamos a agarrar esto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Volvemos a Lujar Bueno Vamos a Llegamos por este Extremo Aquí Nos va a servir Después Es alguien No es alguien Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Nos logramos matar Necesito curarme Vamos a ver Vamos a irnos Por este Por este lado Aquí me curo Muy bien Nos logramos Vamos a eliminar A uno Por eso Me gustan Estas armas De corto alcance Pero si Prefiero La M10 14 Bueno No está Más Llevamos Uno Ya pues Por lo menos Si ahorita Alguien me mata Ni modo Un ochenta y cuatro Bueno Ahí Que me termine De curar esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir De este extremo Ya llenamos Lo que es La La barra La barra de vida No sé si ese era El que estaba Allá de lejos La verdad Lo desconozco Pero Por lo menos Lo logramos matar Vamos a ir Vamos a ir Por aquí Muy bien Muy bien Vamos a tratar De entrar acá Tengo que tener Bastante cuidado Porque No sé si Podrán haber Minas O algo así Vamos a ver Que más tenemos Acá Tenemos una mina Vamos a ver ¿Dónde la podemos poner? Creo que sería mejor Una Vamos a entrar acá Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Y ya la pusimos Vamos De este extremo Bueno ¿Cuántos? ¿Cuántos quedan todavía? Quedan 11 Quedan 11 Quedan 11 No sabemos Dónde serán los demás Y acá se moría Casi me mataba Bueno O sea Y nos vamos a cruzar acá Aquí vemos ¿Qué es lo que había? ¿Qué era lo que había? ¿Qué era lo que había? Bueno Aquí un botiquín Me la voy a jugar Me la voy a jugar Bueno Vamos a ver Entramos acá De este extremo Vemos que no hay nada Concreto Estamos aquí Muy bien Bueno Vamos a A ver qué tal ¿No? Bueno 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 Muy bien Muy bien Vamos a ir para allá Bueno Vamos a ver Parece que No sé si viaja allí Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos por acá Vamos por acá Y pues Y pues 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 No veo nada No veo nada tampoco Vamos a ver Estoy muy a la vista Estoy muy a la vista No se ve nadie ahí arriba tampoco Bueno Bueno vamos a ver Bueno vamos Vemos acá Aquí viene este drone Este drone Bueno aquí Ah del otro lado vemos uno Está señalando a uno No sé dónde estará No sé dónde estará No se ve nadie de momento No se ve nadie de momento Donde íbamos Donde íbamos Desde un principio Quedan Quedan Siete Está poniendo difícil esto Vamos a ver Vamos a ver Otro botiquín Vamos a ver Tengo tres botiquines Bueno aquí parece que hay uno Ya se están agarrando Vamos a ver ¿Dónde está? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por acá Es que no se mira Vamos a ver 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 Bueno Vamos esto aquí No se miren No se ve Vamos por acá A tratar de cubrirnos Ya la zona ya Voy a agarrar eso Que no lo agarré La vez pasada Esto me puede servir Bastante Vamos a ver Aquí Tenemos aquí La mira Vamos a ver Quiero ver Quiero ver Podrían estar arriba También Bueno Voy a tratar de mover Un poco Voy a ir De este extremo No se miren La idea es tratar de De rodearlos Pero No se donde estarán Ok Ya Estoy en síntoma De Top 10 Y ya 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 estoy nervioso Lo que pasa es que no se miren Quedan 5 Vamos a irnos por aquí Oh my god Me vieron Me vieron Vamos a ver ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Aquí viene Aquí viene Aquí viene El otro Vamos a ver Ok Aquí no va a salir ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Ok Vamos a tener que irnos Por acá La zona lo mató La zona lo mató Bueno Queda uno Ya Ni modo No lo pude matar Exactamente Tiene que ir acá Oh my god Ahí viene la zona No Fijen La zona me puede Esto me va a hacer daño Oh my god Corre 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 ¿Dónde estará el otro? ¿En serio? No sé dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah bueno No sé por qué no puse La Para el luz Bueno Ni modo Ahí sí Creo que la volteé Ni modo Pero Llegamos lejos Ahí tenemos Cuarenta y tres No sé por qué no puse La pared glú En serio Bueno Señores Quedamos En segundo No está mal Y pues ahí usamos Lo que es nuestra Skin Estuvo Bastante bien Y pues Bueno Me siento contento Señores Aquí tenemos Ya Vamos a Tener esto Probablemente Sí No pude ganar Y bueno Queda Para el próximo video Para el próximo video Vamos a ver Este Pues quedan Exactamente Aquí Bueno aquí aparece Que son Seis horas Que Para que Termine Lo que es Este Este skin Del ancestro del té Que ya lo tuvimos Ya de hecho Hay un video Y los invito Que lo puedan ver Así que En unas cuantas horas Pues tendremos Lo que es Una nueva skin Me imagino Que la Bueno La que sigue Ya es la del hombre Y tenemos 33 Ticket Pero creo Que voy a ahorrar Un poco más Para ver si Logramos Este O sea Conseguir más tickets Para ver si Logramos obtener El otro El otro El otro El otro skin Así que Gracias a todos De momento Pues Esto sería todo Suscríbete Al canal Por si no lo has hecho Estamos Subiendo pues Nuevo contenido Todos los días Y pues Ya sea de Mario Kart Free Fire Así que Te invito Que te suscribas Que le des Like Y pues Que dejes Tu comentario Tus opiniones Tus sugerencias Todos son Siempre Bienvenidos Gracias a todos Y pues Nos vemos En una próxima Más